El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. El sábado 24 de junio, Tuluá se une a la Jornada Nacional de Vacunación contra la Influenza. Historia inspiradora, Valeria Herrera envía un mensaje a los niños que como ella tienen pasión por el arte. Final de la liga, América de Cali femenino enfrenta a Santa Fe en el partido de ida. Boabá es el emprendimiento tulueño que ofrecen productos únicos con telas africanas.